La corrida Facundo por izquierda, cierra los caminos con buen criterio y sale Beltrán tocando para el Canica. Santiago Martínez por adentro, hace un rodeo, la pisa, la protege, la muestra, traba y pierde. Y ahora recupera Peñarol, atención que viene Cepelini, acelera Pablo, la pide Facundo, Torres para la pelota hasta el fondo. Facundo llegó hasta el fondo, insisto, quiere meterse en el área, la jugó para abajo y está, y saca justo, saca justo Cepelini, ahora golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Pablo, Daniel, Cepelini! Llegó hasta el fondo, Torres por izquierda, la primera que tocó Facundo, el centro de la muerte, buscaban a Huespan, sacó el ojo el centro de Cerro Largo. Y apareció Cepelini para ponerla contra el palo, golazo de Pablo. Gana Peñarol, minuto 19 del segundo tiempo, Peñarol 1-0 Largo 0. Y qué momento que atraviesa desde lo personal Cepelini, acierto del técnico que lo pone para el segundo tiempo. Una buena jugada de Peñarol, pone el costado izquierdo, Torres la pone atrás, se entrevera la jugada, hay un mal despeje. Y en la puerta del área grande, con todo el panorama de frente, aparece Cepelini. Con una definición soberbia, con una definición espectacular, de primera, no necesita controlarla. Para ponerla con efecto, con comba contra el palo, no llega Bentancur, golazo de Peñarol, golazo de Cepelini. Y cambios que cambian, entra Cepelini, entra Torres, Torres desborda, mete el centro, mal rechazo de la defensa, notable, con calidad, con exquisité. La puso contra el palo, imposible para Bentancur. Golazo de Cololó.